Hoy vamos a preparar estas tortitas saludables de garbanzos y tomates secos, sin gluten y sin huevo. Además vamos a preparar una salsa de anacardos para mojar las tortitas, todo con el mínimo de grasa y el máximo de proteína. Un snack o aperitivo súper saludable. ¡Mira, mira qué pintaza! Esto está increíble. ¿Lo preparamos juntos? Venga, vamos con la receta aquí, en Recetas Saludables y Pecaditos. Y para hacer esta receta vamos a necesitar harina de garbanzos, tomate triturado, agua, aceite de oliva virgen extra, cebolla en polvo, ajo en polvo, orégano, sal y tomates secos. Compradlos así, no los compréis en aceite, ya los vamos a hidratar nosotros con agua. Así de esta manera van a tener menos grasa. Los he tenido en remojo con agua templada durante 30 minutos aproximadamente, hasta que veáis que quedan así. Más blanditos. Y ahora lo único que hay que hacer es triturarlos. Y con la magia de YouTube voy a triturar los tomates. Esto es una maravilla. Si creéis que es necesario podéis ponerle un poquito de agua. Y vamos a seguir preparando nuestras tortitas saludables. Vamos a añadir la harina de garbanzos, el ajo molido, la cebolla en polvo, orégano y la sal. Si preferís ponerle romero en lugar de orégano, pues ponerle romero. Si os gusta con más sabor a romero, pues añadirle más. Antes de cocinar nuestras tortitas vamos a poder probar la masa, por si lo queréis rectificar con las especias. Vamos a ir añadiendo agua poco a poco y removiéndolo. El agua si está un poquito templada va a ser más fácil. Tenemos que intentar que no queden grumos. Y mientras yo voy removiendo la masa, ha llegado el momento de que te suscribas. Así es que si aún no estás suscrito, suscríbete y dale al like, así no te perderás ninguna receta. Esta es la parte en la que tenemos que tener más paciencia. Es muy importante que nos quede el mínimo de grumos posible. Aquí os voy a dar un consejo. Si tenéis problemas de estómago, dejad reposar esta masa el máximo de tiempo posible. Si podéis dejarla toda la noche, pues mejor. Y si no, podéis optar por añadirle a las especias hinojo. Esto solo es para las personas que tienen el estómago muy sensible. A mí personalmente no me hace falta. Cuando ya veamos que no hay grumos, vamos a añadirle el aceite de oliva virgen extra. Y después le añadiremos el tomate triturado. Removemos para que todo se integre bien. Y lo último que le vamos a añadir es nuestros tomates secos hidratados. Lo vamos a remover todo muy bien. Y lo vamos a dejar reposar un segundo mientras vamos preparando los anacardos. Y para preparar nuestra salsa de anacardos, vamos a necesitar anacardos al natural. Que no estén tostados, ni lleven sal, ni nada. Al natural. También vamos a utilizar ajo en polvo. Cebolla en polvo. Sal. Perejil. Si os gusta el cilantro, utilizar cilantro. Y un yogur natural. Si es de tipo griego, mejor. También podéis utilizar un yogur de soja. Y lo primero que vamos a hacer es poner en remojo nuestros anacardos. Los dejaremos en remojo y mientras tanto vamos a ir preparando nuestras tortitas. Podéis utilizar una plancha o una sartén. Y le vamos a poner un poquito de aceite de oliva virgen extra. Con un cazo vamos a ir cogiendo un poquito de masa y vamos a ir formando nuestras tortitas. Bueno, así empecé yo con un cazo. Pero demasiado grande para unas tortitas tan pequeñas. Así es que mejor utilizar una cuchara sopera. Hacer estas tortitas es muy fácil. Sobre todo tener en cuenta que siempre tiene que estar la sartén untada con un poco de aceite. Porque si no, se os van a pegar. Estoy utilizando una temperatura medio alta. Y lo único que tenéis que hacer es esperar a que se vayan separando. Y cuando ya no estén pegadas, darle la vuelta. Con cuidado de que no se os desmonten. Los anacardos ya se han ablandado. Podéis ver que han aumentado un poquito incluso el tamaño. Y ahora lo que vamos a hacer es escurrirlos. Vamos a ponerlos en el vaso de la batidora y vamos a ir añadiendo todas las especias. Le pondremos el ajo en polvo. La cebolla en polvo. La sal. Y el perejil o cilantro, lo que más os guste. Y por último le vamos a añadir el yogur. Esta salsa, si la guardáis en un frasco hermético en la nevera, os puede durar hasta una semana. Lo único que tenéis que hacer es triturarlo todo. Y ya está, ya tenemos una salsa maravillosa de anacardos. Pero no os vayáis todavía, que os dejo por aquí el pantallazo con los ingredientes. Así es que preparad el móvil. Y ya tenéis las tortitas de garbanzos con tomates secos preparadas para un buen aperitivo o para un snack saludable. Son increíbles, están buenísimas, tienen mucho sabor y seguro que te van a encantar. Mientras tanto te dejo por aquí esta receta que seguro que también te gusta.